una estructura de crimen organizado en nuestro país. El Mercanales Alex Alcruz fue capturado en México. Eso hace quedar en evidencia también que él, al tener procesos pendientes con la justicia y al haber estado detenido en nuestro país, queda en evidencia que muy probablemente ha tenido el apoyo, ha tenido la ayuda de personas vinculadas a la administración de centros penales o al ramo de seguridad y justicia para poder ser liberado o salir del país. Adicionalmente, el juez que estaba a cargo del caso de esta persona declaró públicamente en los últimos días que había enviado un oficio a la Dirección General de Centros Penales en el cual se mencionaba que esta persona no podía ser liberado puesto que tenía otros procesos pendientes con la justicia y que tenía que mantenerse en detención. Sin embargo, al ser capturado en México, queda en evidencia que eso no fue respetado. Y al tener esta situación y estos señalamientos y esta situación grave, porque es grave justamente, creemos que la Asamblea Legislativa tiene que accionarse ante el silencio, ante la inacción de la Fiscalía General de la República, ante el silencio del órgano judicial, ante el silencio del ramo de seguridad y justicia, como representantes del pueblo a la fracción legislativa de Vamos, hemos venido para proponer la creación de una comisión especial antitregua, una comisión especial para investigar estos hechos y llegar al fondo del asunto, de aquellas preguntas que quedan sin esclarecer y que el pueblo salvadoreño merece saber. ¿Quién permitió la liberación de este líder de pandilla? ¿A cambio de qué se permitió esto? ¿Hay más personas involucradas? ¿Qué está pasando en la Dirección General de Centros Penales, donde a un máximo líder de estructuras criminales se le permite y se le ayuda a salir? Sí, según han determinado investigaciones periodísticas, también investigaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos y otras causas judiciales en ese mismo país. Y al mismo tiempo tenemos cientos de personas inocentes sin ningún tipo de vínculo con estructuras de crimen organizado que incluso ya teniendo su Carta de Libertad no son liberados como corresponde. Por lo tanto, en vista de la justicia y de la representatividad que nos demanda el pueblo salvadoreño, queremos proponer a la Asamblea Legislativa y queremos también el apoyo de todas las fracciones legislativas para que ejerzan de forma independiente su representación del pueblo salvadoreño. Y en ese sentido que se cree esta comisión, se citen a los funcionarios señalados en esta situación de liberación de este líder cabecilla de crimen organizado y también a todas aquellas personas y funcionarios públicos que podrían estar involucrados y tengan una responsabilidad al respecto. De eso se ha tratado esta presentación. Muchísimas gracias a todos por su atención. El juez ha dado explicaciones y el juez ha hecho público también. De hecho, tenemos una copia que ha sido publicada también en medios de comunicación. El juez estableció que esa persona tenía otros procesos pendientes, otros delitos graves también por los que estaba siendo acusado y que no podía salir. Tenía que permanecer detenido y eso no sucedió. Fue desobedecido un auto de un juez. Y la pregunta es ¿por qué? Entonces, eso es lo que queremos que se esclarezca a través de esta comisión especial antitregua. ¡Gracias! ¡Gracias!